Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me queda más. Bienvenidos a Todo Es Marketing una vez más, yo soy su servidor Luna Villares Abraham, y bueno, como podrán ver hoy estamos en homenaje a Camila, a Samo de Camila, más específicamente a Samo de Camila, ¿qué quiebra ha pasado con mi Samo? Que ya no hemos sabido nada de él y la verdad es que también, bueno, entendemos que Mario Dom es bastante egocéntrico y bastante especialito, Yo creo que ha de haber dicho, no mi cielo, no cariño mío, aquí el talentoso soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, después del homenaje, vamos a empezar con el tema del día de hoy que es un tema, no estoy seguro si polémico, más bien los nombres que van a aparecer aquí van a ser polémicos, pero son los falsos emprendedores. Sí, claro que sí, porque todo mundo hemos conocido a una persona, a ese pesado que cree que sabe todo, esa persona egocéntrica, precisamente hablando del egocentrismo, a esa persona que se siente ahora sí que la última Coca-Cola en el desierto y sobre todo que cree que es más de lo que realmente es. Entonces, últimamente he estado escribiendo más sobre temas de emprendedurismo. Si ustedes están interesados en escuchar, en leer historias sobre emprendedurismo, el día a día de un emprendedor, pues bueno, pueden visitar mi blog, el blog de la página de la productora audiovisual que se llama El diario de un emprendedor, ahí subo, seguido subo contenido para que las personas puedan leer sobre lo que vive una persona, un emprendedor. Bueno, vamos a comenzar con el tema, pero antes les voy a dar un chisme, o sea, ¿por qué no? Un chisme, ¿no? Bueno, generalmente siempre me pasan como cosas curiosas casi a diario, o bueno, cada determinado tiempo y ya les había dicho que podía yo hablar de temas así todos los días, pero pues no es el caso. El caso es que hablemos de algo que nos pueda contribuir a nuestro, que nos pueda ayudar a la comunidad emprendedora, ¿no? Bueno, hace unos días atrás hice un videoblog sobre, un podcast más bien, un podcast sobre una review del libro de Sean Bossler de Seven Figury Marketing Copy, ¿lo dije bien? Este, es un libro sobre, obviamente, redacción de textos publicitarios y bueno, yo hice una reseña, un podcast y ahí viene lo bueno. Entre los comentarios, precisamente me comentó Sean Bossler en mi caja de comentarios de YouTube y yo estaba así, oh, no lo puedo creer. Él me decía, ¿no? En su comentario en inglés dice, no entiendo el español, pero la verdad es que me gusta que hayan hecho una reseña así y así. Si él supiera español, la verdad es que no estaría tan, ahora sí que tan honrado, porque la verdad es que salió bastante raspado. El libro, yo había dicho en ese podcast, que hasta ahorita es el podcast más exitoso que he tenido, yo dije, bueno, la verdad es que no es tan, no es un gran libro, realmente está muy mal escrito, pero es un buen ejemplo de cómo puede vender las personas sus libros, sus proyectos por internet, ¿no? Entonces, partiendo de eso, me inspiré en hablar, bueno, para este capítulo dije, bueno, vamos a hablar algo acerca de los falsos emprendedores, porque todo mundo conocemos a esa gente, ¿no? Que cree que sabe o se vende como una persona innovadora, emprendedora y realmente dista mucho de que lo es. Actualmente las redes sociales están infestadas de personas así, ¿no? Hay una canción que podría resumir esto, ¿no? Que se llama Everybody wants... Todo el mundo quiere dominar el mundo para acabar pronto, ¿no? Y creo que sí, así es. Todo el mundo tenemos nuestro ego y queremos trascender y queremos hacer algo que aporte al mundo, dejar nuestro nombre, nuestra marca. Y, bueno, hay gente que tiene, la verdad es que tiene mucho talento para hacer esto, ¿no? Para venderse, para hablar. Pero la verdad es que, ¿por qué no partimos de qué es un emprendedor? Vamos a partir de ahí, porque yo siento que esas personas, los falsos emprendedores, pues quieren decir, no, hacemos esto y hacemos el otro y todo eso, pero realmente son buenas personas para hablar. Y, ojo, hay que aclarar que el hecho de que una persona sea buena para echar chorro, para hablar frente a una cámara o frente a un micrófono, no significa que precisamente sea un buen emprendedor. Si analizamos un poco realmente, los grandes empresarios, los de éxito, no dan conferencias. Tipo, no sé, mínimo el señor de la leche de sello rojo aquí en México o la cajeta coronado, ¿no? O sea, no, esas personas generalmente están alejadas del ojo público y de vez en cuando no dudo que haya gente, que dueños de empresas así importantes, pues dan alguna charla, ¿no? El más sonado que se me viene es el de Yakul, este, ¿cómo se llama? No recuerdo, es un empresario de ascendencia japonesa, pero que vive aquí en México. Y, pues, de ahí en más, ¿no? Entonces, hay mucho charlatán, hay mucho, este, mucho, como, mucho fantoche, mucha persona posada que realmente no sabe, pero se mete ahí porque es buena para el chorro y porque le gusta el aplauso, porque le gusta que lo admiren. Y también aquí, en el mundo del emprendedorismo, hay muchos gurús, muchas personas que la gente sigue, ¿no? Este, generalmente, más en el mundo del desarrollo motivacional, del desarrollo personal, del coach de vida, de las sectas coaching últimamente también, este, bueno, hay de tela para dónde cortar. Pero, ¿por qué no empezamos? ¿Qué es un emprendedor? O sea, tiene entendido que, pues, un emprendedor es una persona de comercio, una persona de negocio, una persona, pues, que va ligado al negocio. Y sí, claro que lo es, pero también podemos hablar que un emprendedor puede ser cualquier persona que tenga un proyecto y decida ejecutarlo, trazando una, ahora sí que una ruta crítica y para poder llegar a un objetivo, ¿no? Es cómo conseguir tus objetivos de un punto A a un punto B, qué vamos a hacer entre esos dos puntos. Esta persona puede ser un emprendedor y puede ser cualquier persona que le guste hacer cosas, manualidades, que le guste, no sé, tener, que tenga el proyecto de remodelar su casa, que le guste aprender sobre corte y confección o que le gusten, este, cualquier cosa que sea insatisfecho y que diga esto, esto lo podemos mejorar. Esta persona también es un emprendedor. Que no se puede estar quieto. Generalmente lo asumimos que es más, va del lado de los comerciantes del negocio de generar dinero y sí, efectivamente, pero no dejemos de lado a esas personas que también tienen proyectos y que la verdad es que lo único que pretenden es, pues, tener, no sé, o sea, satisfacción de realizar sus ideas y sus proyectos. Hay veces que hay proyectos que no se pueden comercializar, ¿no? A lo mejor, este, hay personas que le gusta pintar y el hecho de, ah, ok, cómo aprendo a dibujar y cómo aprendo a trazar todo eso, bueno, dice, compro los materiales, todo eso, y hacen una pintura que al final de cuentas termina siendo un proyecto que es difícil que a lo mejor termine en una galería porque, pues, si no te dedicas a esto. Pero bueno, entonces, para poder ser un emprendedor, pues, tienes tú que hablar de cómo ejecutar tus proyectos con éxito. De ahí es donde nosotros partiremos para decir por qué falsos emprendedores. Hay una lista de personas que yo hice que he detectado como falsos emprendedores. Ojo, no porque yo diga que no son lo que son o que, o que, este, no son emprendedores. Claro que lo son. Pero, eh, dado algunas, algunos casos o situaciones que yo he sabido o que yo he visto de sus videos, este, me hace dudar de que realmente sean tan preparados como se venden, ¿no? O que realmente sepan de lo que, de lo que están hablando. Porque al final de cuentas un emprendedor, un emprendedor se tiene que manchar las manos. O sea, un emprendedor a veces no hay dinero para remodelar las cosas, para pintar el local, o si lo hay, hay que cuidarlo al máximo. Entonces, el emprendedor se pone a hacer las cosas y, bueno, si no consigo a nadie, yo lo hago, ¿no? Hace unos meses atrás yo tenía un proyecto de una página, de mi página web, para mi productor audiovisual, y la verdad es que busqué opciones para que las, para, yo dije, ¿yo qué voy a estar haciendo, aprendiendo el código? Pero tuve que aprenderlo. Tuve que aprenderlo y no me quedó de otra porque la verdad es que todo, 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 una página de internet es un proyecto larguísimo. Yo creo que tardé seis meses más o menos en día que que la lograba desarrollar, pero había muchas cosas que era prueba y error, prueba y error, prueba y error. Seis meses, siete meses de correcciones no las va a aguantar un programador web. Entonces, este, a veces hay uno, sobre todo cuando no hay dinero, uno tiene que ponerse a aprender las cosas y hacerlas, ¿no? Este, entonces, muchas de estas personas se venden como gente exitosa, gente que viaja, gente que tiene una casa en los suburbios, y la verdad es que te venden una falsa idea del éxito y una falsa idea del emprendedurismo. Entonces, nosotros estamos como viendo una falsa idea de lo que realmente debe de ser un emprendedor o el éxito. Bueno, ¿qué es el éxito y qué no? Tal vez no vamos a hablar tanto acerca de eso y luego haremos un podcast acerca de exactamente qué podría ser el éxito, pero si tú tienes conocimiento en muchas cosas y no tienes un buen matrimonio o tu familia está toda desintegrada o entonces no eres una persona de éxito. Por otro lado, si tal vez tienes una familia muy amorosa y unida, pero no tienes el sustento para que tu familia se siga manteniendo unida, tampoco eres una persona de éxito. El éxito es una combinación de varios factores. Entonces, no vamos a definir exactamente qué es el éxito, pero lo que nos están vendiendo estas personas definitivamente no es. Actualmente los jóvenes que quieren emprender, que son ese tipo de personas que te dicen, genera ingresos desde tu casa con dos aplicaciones desde tu celular. Yo, en lo personal, dudo mucho que sí sea, pero ellos, los chavitos que venden este tipo de apps o de modelos de negocio, son el típico chavo que tiene un saquito, un pantalón de vestir pesquero, las zapatillas mocasines, medias para los mocasines, el reloj de marca con un vaso de Starbucks en la mesa, este foto de Instagram con el nombre, ¿no? Eso es el éxito y siempre con sus posts de motivaciones, así de no me para nadie o vamos con todo, alcanza los sueños que tú quieras, en fin. Como uno ya está más grande, la verdad es que pasa el tiempo y te vas desilusionando bastante de ese tipo de situaciones, de ese tipo de falsos emprendedores. Entonces, uno aprende a curarse como del espanto, ¿no? Y ya no es tan fácil que te digan, oye, tú vas a tener éxito con esto o aquello, ¿no? Entonces, hace unos meses atrás también un amigo mío que estuvo conmigo en un proyecto en un cortometraje que yo hice, él me dijo, oye, tengo un proyecto de CESado, necesito gente, ¿qué me decís si te vienes conmigo y te recibes una plática, no? Entonces, dije, ok, va, está bien, porque yo estoy abierto a, a mí me gusta que si me proponen algo, yo estoy, al menos los escucho, ¿no? Va. Entonces, llegué ahí al Starbucks, empresa de Starbucks, este, llegué, pase, siéntese, ¿no? Ni siquiera me ofrecieron ni un café ni nada, digo, bueno, si tan bien les está yendo porque no tienen ni siquiera, oye, ¿quieres pedirte algo? O en caso de que no tengamos para pedir café, pues, hacemos la reunión en una oficina o en mi casa, ¿no? Y les ofrezco café y galletitas más baratas, ¿no? Eh, ahí está, me senté, este, ahora sí que si yo quería pedir, yo podía pedir, ¿no? Pues, con lo que yo, yo, lo que yo quisiera pagar, este, pero digo, pero no es el caso, si vas a hacer una reunión de negocios, pues, si tienes dinero para organizarla, pues, o al menos invierte para, para organizar y que la reunión salga lo mejor posible, ¿no? Atiende a tus invitados, agasaja a tus invitados. Total, fue como media hora de Coco Wash diciéndome esto y aquello y era algo muy, no estoy seguro si era Forex o algo muy parecido a Forex. Me dijeron, ¿cómo ve el proyecto? ¿Le interesaría a usted? Y yo dije, pues, ahorita no, joven, muchas gracias. Se quedaron así como sorprendidos y me dijeron, bueno, pero, ¿por qué no? Dije, me gustaría pensarlo, me gustaría tomarme un tiempo para analizar la situación. Y, este, pues, yo les llamo. Y, este, me dice, no, pero si usted necesita información, aquí estamos para eso, para darle información. Y le dije, la verdad es que yo no creo en esto. Necesito, la verdad, tomarme un tiempo y, bueno, si me interesa, yo los busco, ¿no? Y se quedaron así como, pues, bueno. Entonces, no funcionó conmigo, al menos. Y ya yo, pues, pues, fui a mi amigo y le dije, dime, por favor, que te van a dar dinero por traerme. Y dice, sí, creo que me van a dar como 20 dólares o algo así. No recuerdo cuánto. Y, bueno, como es una persona que yo estimaba bastante, pues, asistí por él. Y de ese tipo de historias está rodeada el mundo del emprendedurismo, el mundo de los empresarios, del comercio, ¿no? Que es muy difícil, es muy diferente vender charlas motivacionales a vender pan o vender cosas físicas. Es completamente diferente. Y a veces las estrategias que utilizan estos coaches, estos gurús, estos motivadores o conferencistas, distan mucho de lo que realmente necesitamos la gente de a pie que vende productos físicos. Sin embargo, también son personas que, pues, inspiran. Y al final de cuentas uno agradece eso y es uno lo que sigue, ¿no? Bueno, pues, hay una lista de falsos emprendedores. Entonces, digo, ojo, realmente no es que yo esté diciendo, no son, no son emprendedores. No, yo he detectado ciertas situaciones que me parecen un poco graciosas. Y, bueno, yo las he puesto aquí, ¿no? Porque al final de cuentas un falso emprendedor podría ser alguien que no es lo que dice ser, ¿no? O sea, o alguien que no es tan exitoso o que es alguien que no conoce del tema tanto como cree saberlo. Porque una persona que da conferencias, luego, luego se le ve la carencia cultural en general. A veces lo único que saben es repetir las mismas palabras y de cultura general, pues, entonces dices, ¿en qué cabe? ¿Qué vas a dar conferencias? Es que uno tiene que nutrirse, leer mucho sobre psicología, sobre lenguaje personal, sobre lenguaje corporal, programación neurolingüística, técnicas de marketing, todo lo que está on top, de cultura general, de cultura pop. Uno tiene que empaparse para poder estar preparado como emprendedor. O sea, no nada más es estar trabajando. O sea, si uno conoce y no aplica, entonces no sabe uno nada. Pero, bueno, la primera persona que está aquí se me hace bien curioso porque es Chris Urzúa. Esta persona hace charlas sobre seminarios de ventas y cultura motivacional y realmente muchas cosas, ¿no? Abarca muchas cosas. Está aquí porque me parece algo chistoso. A mí en mi página de Facebook me aparece publicidad de él seguido, ¿no? Entonces, yo lo que recuerdo de él fue un video muy curioso que me llamó mucho la atención porque también yo hago videos para empresas. Entonces, desde ese punto de vista me analicé el video, ¿no? Está él, es un, para poner en contexto el video, se desarrolla en un departamento con piscina. Yo creo que, no creo que sea su casa, yo creo que más bien lo rentó, pero bueno, no sé. Entonces, está en la piscina, él tiene unos lentes de sol negros. Está al otro lado de la piscina y se echa un clavado a la piscina con todo y lentes. Emerge de la alberca con todo y los lentes. Y dice, yo soy fulano de tal y así asado y te gustaría como generar más ingresos y esto y esto y el otro y el otro. Y de eso va el video, ¿no? A mí la primera vez que yo lo vi me dio mucha risa y dije, no podía querer, o sea, en serio. Después lo busqué para, busqué ese video y ya no lo encontré. Creo que lo ha de haber retirado porque la verdad es que el video era muy chusco. Entonces, más bien era como, iba como en detrimento de su carrera en lugar de apoyarla. Sí, pues obviamente era chusco, pero pues no era la idea, ¿no? Si te vas a vender como una persona que sabe, a mí en lo personal, él, de lo que yo he visto, no me parece que sepa tanto del tema. No me parece que haya empezado muchos negocios ni los haya cerrado. Es que, otra cosa, a veces esas personas no, o sea, no ponen un negocio. O sea, solo se dedicaron a hablar. O ustedes podrán decir, ok, su negocio es hablar. Sí, 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 pero cuando un conferencista debería de ser más, o sea, para un conferencista es como más fácil, en teoría, vender sus cursos porque se desarrolla en un grupo de gente con poder, con empresarios que están más abiertos a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los invitan para hablar, para motivar a los empleados de sus empresas o para hacer conferencias. Entonces, de eso viven, de generar charlas, de generar diálogos. No significa que sean personas que de a pie han logrado hacer crecer una empresa. Son cosas completamente diferentes. Si bien es su propia empresa o su marca personal, es cosa completamente diferente. Por eso les digo, los grandes empresarios de las, este, empresas nacionales al menos, o locales de los estados, este, como Cajeta Coronado, Gallitas María, no sé, Atún Dolores o La Costeña, no dan charlas. Estos empresarios no dan charlas, este, y todas estas personas se dedican a dar charlas. Y siempre hay el incauto que cree que, ah, es que me está diciendo. Al final de cuentas es como un sacerdote, ¿no? Uno va a misa y se queda uno con el sacerdote que queda más bonita la misa. Entonces, en este caso, Chris Urzúa está por eso aquí nada más. No me parece que sea tan preparado, no me parece que sepa tanto del tema, pero bueno, al final de cuentas el señor se vende y se vende. Pues, espero que le vaya muy bien. Alex Day, segundo. Este señor lleva años, desde antes de que se volviera famoso todo este movimiento, los coach, desde antes de que el coach se llamara coach, él ya daba conferencias aquí en mi estado, en los teatros. Él ya lleva carrera desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, he visto, he visto algunos de sus videos y, bueno, habla acerca de la autoestima y de no procrastinar y de enfocarte en tu tiempo. En fin, un montón de estrategias que te da para mejorar tu vida. Y, bueno, también conforme ha pasado el tiempo se ha retirado cada vez más su cara. Lo que me hace pensar que no se acepta tal cual o que a lo mejor tiene algún problema con la imagen. También es entendible que quiera mantenerse joven y estar fresco para su público, pero la verdad es que no lo necesita. Ese tipo de cosas a mí me parece algo más superficial y, digo, si una persona te está hablando de lo fundamental de emprender, de ser mejor persona, pues, no me parece, me parece que va en contra de su propio discurso. Pero, bueno, eso de lado, ¿no? Por otro lado, yo tengo una conocida que también estuvo conmigo en otro cortometraje. No sé por qué a veces los actores hacen muchas cosas de ese tipo. En la que me dijo que ella fue asistente personal de Alex Day durante algún tiempo, ¿no? Pero que para ella era un honor trabajar con ese señor. Porque realmente, lo querramos o no, el señor tiene nombre. Les digo, desde hace tiempo, todos apenas acaban de empezar. El señor ya tiene, no sé si 60, 50 años, pero tiene una carrera ya. Yo recuerdo que veía comerciales de él desde el 99, 2000, más o menos. Por ahí ya empezaba yo a sonar su nombre para mí. Entonces, esta persona me dice que realmente se disolucionó porque ella lo tenía en una estima completamente diferente y fue a su asistente, ¿no? Pero se dio cuenta de que realmente el señor era un pendejo. Así, tal cual. No me gusta decir palabras altisonantes a menos de que no se necesiten. Así casi, el diablo viste a la moda. Con Alex Day. Alex Day viste a la moda. Dice que sí es un sangrón, culero, un patán. Que sí se portó bastante hojaldra con él, con ella. Y dices, bueno, ¿por qué será así? O sea, si te están vendiendo una imagen de ser buena persona, de ser exitoso, de ser deportista, de sano y ser así con tu gente, con tus trabajadores, me parece que no va en contra de... Que es entendible. Todos tenemos claros oscuros. O sea, esto está bien, claros oscuros. Pero por eso, solo por eso, está en esta lista. Digo, más allá de todo, no le conozco ningún fraude, no le conozco nada. Por eso les digo, no estoy hablando de embaucadores o de gente que está... De timadores, o sea, no. Es otra cosa completamente diferente. Jürgen Klarik. Jürgen Klarik se ha vendido a sí mismo como, pues ahora sí que el mesías del neuromarketing. Y hay gente que lo defiende a capa y espada. A mí el señor me da mello. Yo desde que lo conozco, yo no le creo nada de lo que dice. A mí, en lo personal, no me gusta ni siquiera su forma de vestir. He escuchado algunos, he visto algunos de sus conferencias y todo eso. Y sí, habla bien, lo hace bien. También hay algún youtuber hizo alguna reseña sobre él y su lenguaje corporal en las entrevistas. Y que miente acerca de su origen porque se supone que es gringo. Y luego dice que es de República Dominicana, pero que luego que es aquí. Entonces, él hacía una comparación en su lenguaje corporal. Un análisis de su lenguaje corporal que decía que no correspondía a lo que él estaba diciendo. Hay una historia de que se quedó en bancarrota porque toda esta gente siempre está en bancarrota y luego vuelve otra vez al éxito. Es la historia que vende. Entonces, decía que esa historia que él contaba de su bancarrota no concordaba con su lenguaje corporal. Ese video por ahí. Entonces, había otro video de él también donde está afuera de un auditorio donde él da su conferencia. Hay una persona que está vendiendo discos de sus conferencias y de sus libros piratas. Entonces, él llega y le increpa. Oye, hermano, esto no es correcto porque esto es derecho de autor. Esto no está bien, que no sé qué. Y hay gente que lo está grabando. Yo me quedé, digo, oye, es una persona nada más que está copiando los discos y los está vendiendo para la gente. ¿Por qué ser así? El tipo se portó como un patán, como un grosero. Prácticamente estaba humillando al señor vendedor. Dijo, tampoco, o sea, no es una televisora que transmite tus conferencias sin derechos de autor. O sea, entendería que fuera una transnacional con la cual te está robando miles y millones de dólares. Pero es una persona nada más. O sea, un señor humildemente ahí con su mesita y sus sedes pirata. Tampoco no era como para tanto, ¿no? Pero el señor se porta como un patán. Solo por eso. Y hay gente que lo defiende a capa y espada. Así como, oh, este señor es mis respetos. A mí su vestimenta no me gusta porque quiere dar a entender. Porque todo en el marketing, en el mundo del marketing está con estrategia, está pensado. Se viste como monje shaolin, monje ninja, porque quiere dar así como esa disciplina, como una filosofía, como si él fuera un filósofo del marketing. No, señores, no lo es. No lo es. O sea, no dudo que sepa hablar bonito y sepa convencer, pero yo no le creo. Entonces, solo por ese detalle, está aquí en la lista de falsos emprendedores. Germán Loera. Mira, este es un ex-youtuber, se volvió famoso más que nada por ser, pertenecer a una banda de secuestradores que cobraba el rescate en bitcoins, ¿no? Este señor, este muchachillo, ya por el 2017 participó en las conferencias de jóvenes emprendedores aquí en México y no sé qué más cosas. Pero yo no sabía que ya lo conocía a él, lo conocía antes por un video que le había hecho a, una entrevista que le había hecho a un chavo que se llama, se llama Arturo Herrera. Él es un locutor que hace voces para Chevrolet, para Cinépolis, para el gobierno. Entonces, es como decía, miren, esta es la voz que conocen ustedes en los comerciales, ¿no? Y pues ya está, ya sabes, ¿no? Ahí está el muchachillo, este Chevrolet, gobierno federal, haciendo la voz del locutor. Y este video está en las redes, está en internet y lo pueden buscar y dices, ah, ok, ya sé. Cuando se desata este escándalo en el 2018, pues se vuelve la tendencia, ¿no? De, ay, es un youtuber que quería, que secuestraba, ¿no? Que luego también se supo que el señor había perdido a su padre de una forma muy fea, muy grotesca. Lo habían decapitado. Digo, ese es el otro extremo, no lo justifico, pero bueno, también se vendía así, ¿no? De, vamos por más, vamos por cosas, este, puedes lograr. Si tú lo deseas, puedes volar. Entonces, dices, ok, qué feo, que este, les repito, yo entiendo, todos tenemos nuestros claroscuros, pero tampoco no, no exageremos, o sea, no, de, 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 emprendedor a secuestrador. Hay un rango realmente muy abismal. Sean Bossler, ¿por qué no? Ya que, este, está, me comentó. Sean Bossler a mí me parece una persona que sabe venderse como una persona para un, 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 algo, un rol a imitar, ¿no? Algo aspiracional, el tipo con esposa bonita, con hijos güeritos, este, con su casa en los suburbios, este, el viajecito a la playa, el perro, el, foto, foto en blanco y negro mirando al horizonte. El señor a mí me parece muy básico, su libro es The Seven Fagery Marketing Copy, está, el blofo, es, reseñas de otros lados, yo creo que por eso es un falso emprendedor, pero al final de cuentas su, su libro se ha vendido muy bien y yo diría que si hubiera algo para describirlo, él sería el rey del marketing de paja, ¿no? Porque la verdad es que el señor, y vienen, yo creo que más cosas de él, la verdad es que vamos a escuchar más, más cosas de él, lo espero, por un lado espero, por otro lado pues es que, es que al final de cuentas la gente es la que te hace, ¿no? O sea, si tú parece que lo eres, entonces lo eres. Ahí es donde yo, donde yo entro en conflicto porque yo digo, es que, o será que he leído mucho, o será que he visto demasiados videos de, al lenguaje corporal o algo así, pero generalmente tiendo o sé detectar cuando una persona está mintiendo, en mi vida real lo aplico bastante y digo, a mí me ha tocado comprobar que realmente es verdad, ¿no? Cuando la gente no mira a los ojos, cuando baja la mirada, cuando sabe algo de ti, entonces he escuchado las entrevistas de todas estas personas, o he visto su forma de expresarse y no corresponde a lo que él te está vendiendo, pero son buenos para hablar, entonces digo, ¿por qué no? Por último y no menos importante, una mujer, ¿quién será? No hay muchas, ¿eh? No hay muchas, es un terreno exclusivo de hombres, siempre, generalmente todo es de hombres, pero Ines Sainz, Ines Sainz, ¿da conferencias? Sí, da conferencias también. Oye, allá por el 2016, 17 también, ella se volvió, estuvo envuelta en un escándalo porque la llevaron a, le pagaron como 200 mil o 100 mil pesos por dar una conferencia en una universidad, o no recuerdo qué, esa sí era una universidad, acerca de cómo obtener éxito en tu vida, ¿no? Para los que la conozcan aquí en México, o los que no la conozcan, es una presentadora de televisión en la cadena de TV Azteca, la señora tiene como cinco o seis hijos, es madre de una gran familia, y dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que tú con tantos hijos tengas tiempo para todo, no? Ya eso es una de las, de los, de las cosas que uno no explica en el feminismo, ¿no? Para que una mujer pueda ser empresaria, exitosa, tiene que haber dos o tres, que sean las nanas, las sirvientas, para que esté la casa todo limpio, tres tienen que ser esclavos para que una sea, este, exitosa. Ah, en fin, ella en lo personal, yo digo, no asistí a esa conferencia, pero la muchacha, no dudo que ella tenga temple y tenga pantalones para abrirse hueco, se ve que le ha costado abrirse hueco en TV Azteca, se ve, se ve, se ve, o sea, yo no conozco mucho de ese ambiente, pero debe de ser difícil, sí, inclusive es difícil a veces que en tu mismo círculo te acepten propuestas, propuestas, ¿no? Entonces, con directivos tan importantes, este, pero ella no se ha amedrentado y a veces he visto entrevistas donde ella relata cómo es que vendió carpetas de proyectos, carpetas de venta, este, donde le pedían, a ver, tienes que conseguir cierta cantidad, ¿no? Y la cantidad era el doble de lo que realmente necesitaba, pero ella no lo sabía, pero aún así consiguió ese dinero. Y, este, eso me parece interesante, pero de ahí en más, que ella pueda decirle a las personas de a pie cómo ser más exitosos todos los días es completamente diferente, o sea, no, pues, o sea, su realidad es otra. De entrada, yo creo que viene de buena familia, se ve. Entonces, para una persona que viene de buena familia, pues, obviamente, es más fácil poder, o sea, superar la barrera, que también la gente rica luego tiene que superar su propia limitación, porque lo tiene todo, entonces, este, terminan siendo inútiles, ¿no? Entonces, esas personas que lo tienen todo y logran cosas todavía más grandes de las que ellos tenían, eso ahí es donde está el, ahora sí que el honor, ¿no? El valor, el valor genuino. ¿Por qué será también que muchas de estas personas tienen un gran ego? Son muy egocéntricas. Algo que debemos aprender a dominar como empresarios y como seres humanos es el ego. No creer que lo sabemos todo, porque realmente no lo sabemos. Cuando uno está más joven, es más trincado, uno cree, quiere comerse al mundo. Yo en lo personal lo viví así en mis 20, yo quería comerme al mundo, y la verdad es que el mundo me comió y luego me escupió, y aprendí a ser más humilde, aprendí a ser más, este, prudente. Pero estuvo bien. Yo en lo personal he tenido algunos proyectos y he fracasado, como todo mundo. Yo creo que si hay un empresario que no te dice que ha fracasado, pues entonces no es empresario, ¿no? Ahí sí no es empresario, no es emprendedor. Pero, este, pues uno se aprende a sacudirlo y uno aprende a ir pa'lante y no te queda otra cosa más que eso. O sea, al final de cuentas, pero sí es importante dominar el ego, porque si no luego tú te crees y se te pueden ir las cabras al monte y, este, pues no, no, no está bien. O sea, uno debe de aprender a manejarse. Hay una película que quería recomendarles, perdón, que se llama Little Miss Sunshine, La Pequeña Miss Sunshine. Este, es una película estadounidense, como del 2007, más o menos, por allá. La Pequeña fue ganadora o nominada al Oscar, no recuerdo. Este, en la que precisamente relata el viaje de una familia para llevar a la niña a competir en un concurso de pequeñas Misses, Miss Universos. Pero ella, pues, está gordita, en fin. Una de las historias paralelas es la del padre de esta familia, ¿no? El padre de esta familia es un coach, es un vendedor de, es un, sí, sí, es un conferencista motivacional en la que él está vendiendo, desde un principio, un curso sobre cómo tener éxito en siete pasos, ¿no? Con este curso tú vas a tener éxito si solo sigues estos siete pasos, ¿no? Así empieza la película y, pues, vemos gente ahí dispersa, ¿no? Este, pero él tiene socios, empresarios, posibles inversores que van a invertir en su proyecto porque el proyecto, al final de cuentas, se va a convertir en un CD o en un libro que se va a distribuir de manera nacional. Entonces, este señor, pues, estamos viendo que le cuesta trabajo vender su proyecto, que le cuesta trabajo convencer a los inversionistas para que metan su dinero y no lo consigue, no lo consigue y es curioso porque él está promoviendo todo el tiempo en sus conferencias que con ese curso va a lograr el éxito. Entonces, ahí es donde dices, ah, ¿verdad que no es tan fácil como uno cree? Este conferencista no logra el éxito, no logra tener el éxito al vender su proyecto, pero en la película pasan cosas interesantes y se acerca a su familia, se acerca, o sea, es maravillosa película, la verdad es que da una gran lección de vida, pero por eso les digo que el éxito no es así. Otra anécdota que también recuerdo es de una serie que se llama Gossip Girl. En Gossip Girl, en una de las temporadas, es una serie que relata la vida de los ricos, yo ahorita la veía cuando estaba más chavillo, era la historia de chavillos, pero bueno, bueno, pues los ricos hacen sus exposiciones y la vida de los ricos es diferente, al menos ahí como la relatan, y hay uno que no es rico, pero pues está ahí, porque sí, que sí pasa todo, a veces todos conocemos a alguien que está más acomodado que nosotros, en Nueva York no podría ser la excepción, hay una persona que no es tan rica, pero conoce a la gente de dinero y se mete en las fiestas, y hay una fiesta para recaudar fondos porque un joven empresario quiere llevar, no sé si agua o una tecnología áfrica, o comida a los niños africanos, entonces es una empresa de desarrollo social, y entonces todos los ricos se ponen de acuerdo y le dan dinero, hacen la fiesta y recaudan el dinero. Este personaje que no es rico le dice, oye, yo también quiero participar en tu proyecto. El otro, como es un embaucador, le dice, y siente pena, ¿no?, porque no es rico, le dice, ¿sabes qué? Mira, ya estamos bien así, así déjalo, ¿no? Y entonces el otro se enoja y le dice, bueno, es que no quieres mi dinero, o no vale mi dinero lo mismo que los ricos. Entonces el embaucador se queda, ándale, échamelos, pues. Cortea, el tipo desaparece del país, se va y se roba el dinero de todos, ¿no? De ese tipo de personas está rodeada el mundo de los emprendedores, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algo también que me choca mucho, que me salta mucho, es que últimamente ha salido mucho, se ha puesto de moda los GOTs, no recuerdo cómo se llaman, pero aquí en México ya les pusieron nombres, se llaman sectas coach, ¿no? GAP, los GAP son como grupos de personas donde tú vas y te hacen sacar todo lo que tú tienes y por qué no consigues el éxito. Y, bueno, yo tengo, en el blog tengo una anécdota, este, escrita, una historia que me pasó a mí en mis veintes, aquí voy a dejar el link para que se redirijan y, este, la lean sobre mi experiencia en un multinivel. La verdad es que a mí me ha tocado, ahora sí que, aprender a la mala, este, y he conocido gente que tiene una gran capacidad para hablar y son un despapalle en su vida personal, son un desmadre como administradores y no son esas personas que te dicen, incluso son estafadores, no son esas personas que te dicen ser, ¿no? Luego te das cuenta que jugaron con tus sentimientos y la verdad es que uno queda bastante dolido y el tiempo cura las heridas y, al final de cuentas, uno vuelve otra vez a retomarle el cariño a esto y, ahora sí, con más cuidado, esa gente que te lava el coco o que te dice, ah, vas a ganar esto con esto, con esto, con esto, que, al final de cuentas, son multiniveles. Tenía un conocido que participó en esta sectas coach en la donde él hace un proyecto y, en fin, ¿no? Este chico estaba tan mal, realmente está tan mal todavía, porque no sabe lo que quiere. Es esa gente que está confundida, que tiene problemas realmente, que solo las puede sacar por medio de un psicólogo y, pues, iba a esas, y fue a esas cosas, ¿no? Entonces, este, él estaba completamente desubicado. En una ocasión estuve hablando con él y él me decía que él creía que no le iba bien por ser hombre, pero que si él fuera mujer, su vida sería diferente. Estaba, ahorita como está tan de moda lo trans, él estaba pensando volverse transexual. Y yo me quedé así como que, ¿en serio me lo dices? ¿En serio? Y me dijo, sí. Lo único que yo le dije, mira, no te armonices, no empieces con todo este proceso. Yo hablé con él de una, como amigo, ¿no? Traté de abrir mi corazón con él y sacar, que él sacara sus cosas que él tenía. Entonces, me puse a pensar, dije, madre mía, esta persona fue a uno de esas cosas y esta persona realmente está mal. Necesita apoyo de personas profesionales, no de unos papanatas, unos tontos que le dicen que el problema es él. Porque tal vez sí, el problema es él, pero conoces a su mamá, conoces a su papá. Hay esas familias que son papás dragones que no ayudan a nada al desarrollo de los hijos. Entonces, esta persona realmente estaba dañada en otro sentido. Y dices, ¿qué peligro? ¿Qué peligro? Porque hace también unos días atrás leí un artículo acerca de que no hay una regulación para las sectas coach, no hay una regulación. ¿Y quién les da además la acreditación de que ellos pueden decirte que está mala en tu vida? Igual estos emprendedores, estos conferencistas, ¿quién les dio a ellos un certificado o un título que digan que pueden hablar del éxito o de cómo conseguir el éxito? O de cómo ser un mejor emprendedor. No hay nada, alguna agencia que regule o que certifique en base a qué cursos tomó Chris Urzúa para poder decir que él puede dar clases de ventas. O sea, al final de cuentas, si tú quieres aprender de ventas, pues métete a estudiar en una universidad. Si hay talleres, si hay gente que sabe, sí lo hay. Si hay gente profesional, si hay gente que yo conozco gente que da sus conferencias y son cuantitativos, cualitativos, te dan herramientas cuantitativas y cualitativas para poder tú ser un mejor empresario, para conocer tus costos, para una cultura organizacional. Pero de ahí en más a decir que toda la culpa es tuya porque no te levantas temprano, porque eres flojo, porque esto, porque si tú lo quieres puedes volar. No, señores, eso no es así. Y sí da un poco de nervios pensar que hay mucha gente que se aprovecha de otra gente más. Incauta o ingenuos, yo me incluyo, claro. Y se aprovechan de los sueños, se aprovechan de las personas y no está bien. Ya para terminar, como anécdota, yo cuando también estaba, es que yo cuando fui joven fui muy inquieto. Estudié en una escuela de actuación y luego estudié en una escuela de locución. Pasaron como cinco años de diferencia. En la escuela de actuación estuve casi un año y cacho. El director de esa escuela se llamaba José Mazán. Se llama José Mazán, por ahí anda todavía. El señor tenía un aplomo, tenía además un ego también muy grande. Montó su escuela y llevaba mucho tiempo. Después de ese año que yo estuve, fue como el último año, la escuela tronó horriblemente. Él estaba convencido de que iba a impulsar nuevos talentos y que iba a ser las nuevas estrellas. Sí lo consiguió con dos personas en especial. Hay dos compañeros que yo tuve de generación que sí lograron ser las figuras porque sé que yo los he visto en películas. Uno es Cristian Chávez. No, ese es el DRB de Cristian Vázquez. Cristian Vázquez. Y el otro es Osvaldo Zárate. Ambos salieron en la película de Christophe, Loco fin de semana. Y ellos sí han salido, han figurado dentro del cine mexicano, al menos el cine mexicano. No, y también en La Rosa de Guadalupe. Osvaldo Zárate salió en el capítulo de Hemos contra Escatos, contra Hemos, algo así. Entonces sí lograron estos chavitos, estos muchachos lograron ser actores de renombre. De ahí en más, el señor no logró colocar a nadie. Yo no sé si también fueron ellos. Creo que sí. Fue un 50-50 de ambos. Pero el señor tenía un aplomo y te decía las cosas. Y tú le creías y decías, wow, esta persona realmente sabe de lo que está hablando. Y no. O sea, la verdad es que era un desorden administrativo. No sabía cómo contenerse. Tenía un gran ego y dejó que el ego lo comiera y creía que era mejor de lo que él realmente era y se fue. Se le fueron las cabras al monte y pues no. La otra se llama Marta del Campo. Puso una escuela de locución también, pero unos años antes de la escuela de locución ella tenía un programa de televisión aquí en Guadalajara que se llamaba Bohemios. De lo que iba este programa, pues era que invitaba a gente que hiciera trova, que hiciera una guitarrita la bohemiada. Y de eso iba. Su programa como que lo producía con dos pesos y estaba bastante bien. O sea, yo no recuerdo haberlo visto porque no me entretenía. O sea, yo la verdad es que estaba muy chiquillo en ese entonces y se me hacía aburrido, pero se ve que estaba producido bien. Y después cuando yo ingreso a su escuela de locución también lo mismo, te vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, esta escuela va a crecer y así ha sido. La señora tenía una labia, una labia impresionante. Realmente ambos, tanto José Mazán como esta directora, tenían un aplomo y te vendían los proyectos y te vendían lo que quisieran realmente. Yo creo que después de un tiempo su reputación cayó y es lo que uno debe de cuidar como un emprendedor, su reputación. Es lo único que tiene una persona emprendedora. Si haces las cosas mal o a la mala o ahora sí que te chingas a otra persona, se te va a voltear todo y no. En el mundo del emprendedurismo las cosas deben de ser lo que está derecho no está chueco. Así debe de ser porque en el mundo de los negocios ¿a quién le gusta que lo perjudiquen a nadie? O sea, cuentas claras, amistades largas, ¿no? Entonces esta persona se ganó la fama de no pagar a los maestros, ahora sí que chingaquedito o tal vez no y la señora tronó también con su escuela, tuvo también deudas que pagar pero también tenía un gran, gran ego. Ella creía que era no, no hombre, porque su papá fue un locutor famoso aquí en Guadalajara entonces ella estaba segura de que su apellido pesaba más de lo que ella pensaba. Y no, no fue así. Por eso les digo que nuestro ego es lo que debemos de cuidar para no creernos que realmente somos algo más mejor o algo mejor de lo que realmente somos. A veces eso te puede jugar una mala pasada y después cuando uno abre los ojos y despierta la realidad se da cuenta que las cosas son mucho más diferentes de lo que uno cree. Está bien, digo, cuando uno es joven hay algo que dicen que, no recuerdo cómo dice ese dicho que la enfermedad de la juventud se cura con el tiempo, ¿no? La estupidez de la juventud se cura con el tiempo y es verdad. Conforme uno madura se le van quitando muchos muchos atavismos también. Uno va empezando a conocer más de uno mismo, se vuelve uno más humilde después de haber fracasado. Por eso también a mí se me hace curioso chavillos de 20 años que quieren, a mí me mandan muchos mensajes por el Face, ¿no? Porque como sigo todo este tipo de tendencias de marketing y de empresarios y de negocios, oye, quiero invitar a este... No, ni los bloqueo ni nada, pero al final de cuentas digo, no, la verdad es que ya sé por dónde va el asunto. Son chavillos que están empezando y está muy bien. Digo, la verdad es que yo lo repito, cuando estaba joven quería comerme al mundo y lo hice. Más el mundo me comió a mí, pero de eso es otra historia que algún día les contaré. Pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema. Espero que no se molesten las personas que menciono aquí. Al final de cuentas es una opinión de lo que yo he visto y estoy haciendo este análisis en base a lo que ellos transmiten en la información que ellos transmiten y ustedes dirán sí o sí no. Si en caso de que ustedes creen que estoy equivocado me gustaría saber por qué, déjenmelo en un comentario o incluso déjenme su caso si les fue... si se han vivido algo así, como Silvia Pinal. Acompáñenme a ver esa historia y yo aquí mándenme sus cartas y yo los leo. También si en los programas futuros quieres que salude a tu empresa o a tu empresario favorito o a tu emprendedor favorito, pues también déjamelo ahí y con mucho gusto en los próximos capítulos haré unas menciones especiales. Pues esto fue todo por hoy. Hasta aquí mi reporte Joaquín. Yo soy su servidor Luna Villarres Abraham. Esto fue Todo es Marketing. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!